A continuación, seguiremos con nuestra presentación. Ahora hablaremos acerca de la introducción de las correas de Pablick. El objetivo de esta presentación va a ser repasar la función y los riesgos asociados a las correas. Como ya hablamos antes, la displasia de cadera es un espectro de anormalidades que llevan a cambios intraarticulares y en el progreso de esta enfermedad a una artrosis precoz de la articulación coxofemoral. Las correas de Pablick tienen el objetivo de reducir la cadera en posición y generar una inmovilización dinámica para así impedir el progreso de estas anormalidades. Sigue en el paradigma que una remodelación significativa se produciría cuando la cadera está reducida. Las correas son el manejo ortopédico más aceptado en Estados Unidos o en Europa y fue realizado inicialmente y promovido a través del artículo inicial de Pablick en donde él en el año 1952 revisa 1912 caderas con su arné y evalúa un 85% de éxito y solamente un 2,8% de riesgo de necrosis avascular. Es importante considerar que para mantener esta cadera en una buena posición se deben considerar ciertos márgenes de seguridad y como describió Ramsey esto debe ser en un ángulo entre 30 y 65 grados de abducción y es importante entender de que la cadera debe también mantenerse en 90 grados de flexión porque es en ese momento en donde la cabeza se reduce en el acetábulo y no bajar de los 50 grados porque en estos momentos la cadera se vuelve a luxar y no sería propio para el tratamiento. Anteriormente hablamos de que existían distintos espectros de la enfermedad. Cada uno de ellos tiene su propio margen de seguridad y a medida que avanza la enfermedad este margen queda cada vez más chico y por tanto tengo más riesgo tanto de que mi cadera se luxe de la posición que uno la redujo o de generar ciertas complicaciones. ¿Cuáles son los riesgos que existen asociados a las correas? Bueno, si es que la cadera queda en una flexión exagerada o que el mismo paciente no es capaz de tolerar existe que riesgo de generar una parálisis del nervio femoral. Este va entre el 2,5 a 4% descrito y se evalúa con la posibilidad de que la guagua genere kicking. Eso quiere decir que la guagua pueda de alguna forma generar patadas. Además, se le explica a la madre que debe observar a su bebé y ver que éste mantenga la posibilidad de extender la rodilla para ver la función del nervio femoral. Además, con la abducción podemos tener riesgo de necrosidad vascular que está detallada entre 0 a 30%. Cuando no ocupar las correas, uno no debiese utilizarlas cuando existe un desbalance muscular, arterigriposis o enfermedades degenerativas del colágeno, pues éstas exponen un riesgo a no cumplir con los márgenes de seguridad y por tanto no generar un manejo efectivo. Mensajes para llevar respecto a las correas de Pablick éstas generan una reducción e inmovilización dinámica con el objetivo de inhibir la posibilidad o remodelar la articulación cuando ésta se encuentra reducida para evitar los cambios degenerativos. Es importante reconocer que existen ciertos márgenes de seguridad para evitar que la cadera se luxe una vez que ya se logró la reducción y evitar las complicaciones. Gracias.